Televidentes, ahora estamos en la unidad educativa Jerusalén, vamos a dialogar con la Máster María Angélica Jara, rectora de esta unidad educativa. Bueno, estamos en la Casa Abierta en esta exposición de proyectos, licenciada, buenos días. Sí, muy buenos días. En realidad, la Casa Abierta que se ha proyectado para el día de hoy ha sido todo un éxito. Hemos tenido muchas personas que han venido a visitar y existen bastantes proyectos que son muy interesantes para toda la comunidad milagreña. En realidad nos sentimos muy contentos por estos proyectos que han presentado los estudiantes de tercero de bachillerato. Y también se han adherido lo que es el área de inglés, el área de formación cristiana que también se ha hecho presente en este día. Y sí, de esta manera, poder proyectar a la ciudadanía milagreña qué es lo que hacemos en el colegio, en la unidad educativa Jerusalén. Muy bien, muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer un recorrido por la unidad y muchas gracias por el informe. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos entonces a recorrer. Bien, ahora estamos en el área del timbre automático. Vamos a ver de qué se trata. Estamos en la unidad educativa Jerusalén. A ver, ¿qué nos puede explicar de qué se trata lo que están exponiendo ustedes aquí? Buenos días. Nuestro proyecto consiste en un timbre automático porque a veces se da el problema de que el encargado de tocar el timbre a veces se retrasa o se adelante con unas horas de más. Entonces, lo que nosotros hacemos es perfeccionar eso de ahí y no tener ese tipo de inconvenientes. A ver, ¿cómo nos demuestras? ¿Podemos? Bien, mi amigo... El programa se realizaron de un programa. El programa suena la cual vamos a oír en este instante. El programa está especificado como un reloj. Está cronometrado a una hora específica por la cual está un mecanismo de secuencia. Ya no necesitamos la antigua maña de andar tocando switch, sino este ya queda dentro del sistema y podemos dar las horas específicas en las que estamos... La vamos a poner, ¿ya? El programa está hecho para cualquier sistema operativo. No hay que preocuparse por el sistema, nada, nada. Está hecho en Visual Basic como ustedes conocen. Visual Basic es un pequeño resumen en la cual se hacen los programas y codificaciones. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros inmediatamente nos vamos a otro stand acá en la unidad educativa Jerusalén. Vamos. Bien, televidentes, estamos en el área que dice bienvenidos al nuevo sistema de evaluación Jerusalén. Aquí están dos lindas niñas, estudiantes del plantel que entiendo con su tutora. Un momentito, niña. Explíquenos sobre lo que están exponiendo al día de hoy ustedes aquí. Buenos días. Nuestra página se encuentra en www.unidadeducativajerusalén.com. Fue creada a beneficio ya a la vez de los padres de familia, de los estudiantes y los profesores. Los padres de familia es porque ya no tienen la necesidad de venir a preguntar por sus hijos. A veces los profesores están ocupados, no pueden atenderlos, sino que se meten a la página, ponen el curso de su hijo, aparece el nombre de él y ven cómo están sus calificaciones. De los estudiantes porque es una nueva innovación, el ambiente es más cómoda, la tecnología va avanzando y se está utilizando en la mayoría de las instituciones. Y de los profesores porque así evitan contratiempo, de estar revisando hoja por hoja. A veces hay 40 estudiantes en un curso. Y por eso fue crear nuestro sistema de evaluación a beneficio de las tres personas, padres de familia, profesores y estudiantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, nosotros vamos a concluir nuestro trabajo directamente desde la unidad educativa Jerusalén, donde se han levantado una gran cantidad de stands de diferentes asignaturas, de diferentes materias. Realmente ha habido una acogida extraordinaria. Nos ha comunicado la máster Angélica Jara, que es la rectora de esta importante unidad educativa de la ciudad de Milagro. Hoy ha sido la rendición de cuentas, una exposición de ciencia y tecnología en este importante unidad educativa de la ciudad de Milagro. Pasamos inmediatamente a estudios.